hola qué tal qué tal estáis bienvenidos un día más a mi canal como os dije en el anterior vídeo voy a seguir con holes me quedo solamente no sé si meter todo en este o hacer uno especial no lo sé bueno os voy a decir mis compras en bodybell y en mercadona voy a empezar por bodybell y cogí un el corrector de maybelline new york tu 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 corrector tratamiento con vallas de goji y alax aloxil el tono light que es este de la esponjita el que utilizo en mis en mis looks low cost que también nos lo dejaré aquí abajito y me encanta o sea tiene una cobertura estupenda me gusta mucho mucho este que además como dije en anteriores holes bueno en mi primer hole peque de novata y es que la base de maquillaje también se llama el borrador dije anda qué guay y cogí la base de maquillaje y lo que quería el corrector así que por fin lo tengo por fin es mío además cogí una oferta que era si cogías dos productos el segundo que salía el 50% y bueno vi este que lo estaba anunciando clara lago en la televisión que es el set de contouring que se llama master school scalp y tienen solamente un tono es el 01 light medium y la verdad es que son colores que sirven para para todos viene el paso 1 el contor el contornador un contornador el contorno y el paso 2 el iluminador si lo subís bien aquí el espejito y una brochita de este tipo os lo dais un punto yo lo que hago es con el marrón doy bien y hago el contorno tatatatata y luego con el dedo hago el el iluminador y quito el exceso y lo difumino todo yo creo que me ha dado un buen resultado y me lo cogí para tenía ganas para tener un set de contorno así compacto y bien para bien estupendo para viaje y precisamente me lo cogí para el viaje que voy a hacer así que estupendo de la muerte el el este me costó en 971 el borrador y este su precio original son de 9 así que me lo lleve por 450 fijaros ahora en rebajas a ver si hay más de esto y aprovecharlas que siempre vienen bien luego me cogí de make up revolution no perdón de eye hair make up que tiene unos unos estos muy parecidos me cogí el set para brows kits kit para las cejas para maquillar las cejas no tenía ninguno y como tengo unas cejas así tan tan especiales pues nunca me había maquillado de las cejas así que además me gustó como venían bien así con su espejito viene en tres tonos viene un negro negro un marrón muy oscuro y así un color como chocolate y aquí viene el gel y además viene con este pincel y biselado y unas minipinzas me parecieron muy curioso y me costó 5 euros 4 99 y dije jolín pues para probar me parece no voy a gastar aquí la vida yo creo que 5 euritos además viene en su packaging habitual de hair make up así como brow hair make up en rosita y este es el tono bold is best es el más oscuro creo recordar no sé si es el más oscuro el intermedio pero vamos es el nombre de su a ver si consigue enfocar no sé si lo habréis visto bueno bold is best 4 99 bueno viene en su cajita tan linda ella yo lo tengo aquí guardadito porque como lo utilizo poquito de hecho no lo no lo estrenado todavía que debería que debería que debería y aquí aquí está dentro también me cogí una paleta de de sombras que son todas 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 con satinadas con glitter y lo que me gustó de esta de esta paleta que es así como lo gráfica bueno montón pone es es la que me cogí yo es no fotos plis y lo que mola es que bueno tú lo ves así dices hay pues abrirá por aquí se abrirá por aquí no se abre por aquí para que haga el efecto esquema la monta en blan me estoy maquillando vale en la super pijo de la muerte y haces no fotos plis no fotos plis bueno viene la tontería del día viene aquí con su espejito y con su papelito de aquí de todos las los nombres de las sombras bueno las sombras son hiper hiper pigmentadas son todas con glitter son satinadas y bueno os voy a hacer un swatch por ejemplo os dejo el swatch entero como ya sabéis en mi tablero de pinterest de a my life style enterosa con foto del packaging foto de cómo es por dentro y todas las sombras en orden con el nombre si puedo ponerlas o sea lo voy a tener todo detallado ahí vale por ejemplo no se voy a coger este lilita de aquí y este verde citó que el verde citó es una pasada y por ejemplo mira el clarito a ver qué tal para que veáis este es el lila este es el verde y este es el clarito el clarito tiene como una doble tonalidad en rosita entre marfil y rosita y los otros dos quedan totalmente es que son preciosos tienen una en la para que veáis duran muchísimo a ti una pigmentación bestia hasta la clarita no se ha ido casi o sea muy 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 chula estoy súper contenta con esta paleta hay otra que es selfie pero no había no sé no no había ningún no había ningún color así que me llamara la atención así que no me lo cogí porque son vale a ver vale 7 euros puede ser si 7 euros 6 99 y es que está muy 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 bien esa me encanta y el pacallín es perfecto me encanta me encanta muchísimo y y bueno estuve allí en en bodybell y estoy hablando con una chavala con una chavala con una dependiente de allí y le debí caer en caer en gracia y bueno me regaló esta lengua de gato de de astor que la estoy utilizando para para difuminar el contorno y es muy muy buena no os puedo decir el precio porque me la regaló ya os digo seguramente está bien en una promoción o algo de eso y como nos pusimos ahí a hablar de nuestras cosillas pues le debí caer en gracia y me la regaló y por último voy a deciros lo que me compré en el mercadona en el mercadona me compré estos polvos compactos de aquí el 03 polvo facial compacto seda y lo que más me gustó es que viene con su borlita con su espejito y así si viene con su con su protector lo tengo aquí puesto siempre para que no se imprende bien la esponjita y este me costó 6 euros es de de mercadona de la marca del iplus y lo último que es que en el anterior hall os enseñé el fijo de l'oréal y cuando me compré ese vi estos de mebelin de 24 horas y estuve dudando entre cogerme unos u otros y bueno es que vi que estaban a 9 euros que estaban más baratos que en primor muy poquito menos pero bueno vi la vi la oportunidad además vi este tono que es el que llevo puesto que es como no sé ahora se se ve a lo mejor un poco raro pero es un tono labio subido voy a hacer el swatch si consigo abrirlo aquí lo estaréis viendo y es precioso 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 y dura una barbaridad es igual es el color white berry framboyes y es el 260 viene con los mismos pasos que es primero el gloss y primero el lo que es el pintalabios y luego esto que es el bálsamo y viene pues con los mismos pasos que os enseñé paso 1 este y paso 2 este si os vais a echar este os recomiendo que os retireis toda a lo mejor el sudor o el bálsamo o otros labiales que tengáis un poco de restos antes de aplicar este porque ya que os echáis un omate que queréis que os dure pues si habéis pagado para que os dure pues hacer hacerlo bien para que os dure porque si no es un poco también mal gasto de producto y hasta aquí mis compras de esta parte ya solamente me quedarían un poquito unas cuantas compras que hice en otro en otras ocasiones y así que si queréis verlo estaros atentos que lo subiré dentro de muy poquito tiempo os quiero un montón gracias por seguirme si os ha gustado el si os ha gustado el vídeo darle a me gusta y comentarme todo 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 lo que queráis aquí si eres nuevo me has visto quieres saber más de mí o quieres saber qué vídeos hago y demás y seguirme suscríbete y así estarás atento y al día de todo lo que pasa por mi vida y por mis compras y todo esto un besazo enorme y nos vemos en un próximo vídeo chao